La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Este mecanismo en el sector empresarial hace que los sistemas informáticos se desarrollen en base a asociaciones y conjeturas. Se trata de un gran avance que tiene puntos a favor y puntos en contra. Uno de ellos es que puede ser algo invasivo. Es por eso que hoy en Huella Digital vamos a ver lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial en el sector empresarial. Empresarial. Teniendo en cuenta este punto, las principales ventajas de la EA aplicadas en un sector empresarial son Automatiza los procesos. La inteligencia artificial permite que robots desarrollen tareas repetitivas, rutinarias y de optimización de procesos de una manera automática y sin intervención humana. Potencia las tareas creativas. La EA libera a las personas de tareas rutinarias y repetitivas y permite, a su vez, que éstas puedan designar más tiempo al desarrollo de funciones creativas. Aporta precisión. La aplicación de la inteligencia artificial es capaz de aportar una precisión mayor que el ser humano. Por ejemplo, en entornos industriales, las máquinas pueden llegar a tomar decisiones que antes sin la inteligencia artificial se tomaban de manera manual y monitorizada. Reduce el error humano. La inteligencia artificial reduce los fallos provocados por las limitaciones del ser humano. En algunas cadenas de producción, la inteligencia artificial se utiliza para detectar mediante sensores de infrarrojos, pequeñas fisuras o defectos en piezas que son indetectables por el ojo humano. Otro punto a favor es que reduce los tiempos empleados en análisis de datos. Permite que el análisis y la explotación de los datos derivados de producción se puedan llegar a efectuar en tiempo real. Esto se aplica incluso en procesos de marketing y ventas. Algunas de las desventajas de la inteligencia artificial en este sector son las siguientes. La disponibilidad de los datos. Esto se refiere sobre todo al uso de datos de manera arbitraria en el marketing. De esta forma, nuestra búsqueda en Google u otro buscador terminan siendo utilizadas para invadirnos de anuncios sobre productos en una línea específica. Falta de feedbacks. Los boot usados para contestadoras automáticas terminan presentando opciones limitadas para hacer reclamos y esto se convierte en una forma poco efectiva de solucionar los problemas del cliente. En definitiva, la inteligencia artificial se ha convertido en un recurso muy importante para las empresas, ya que les permite ser mucho más competitivas y obtener mayores beneficios, sobre todo en entornos de fabricación, producción y venta. Sin embargo, se trata de un trabajo en proceso que debe mejorar sus políticas y accesos en beneficio del usuario final. Entonces, ¿qué piensas de la inteligencia artificial en este rubro? Esperamos tus comentarios en las redes sociales de Huella Digital. Sabes que siempre queremos leerte.